Dios te dice hoy, yo estoy obrando en ti, yo despertaré en tu corazón el deseo de hacer lo que a mí me agrada y te daré el poder para hacerlo. Quizás estás enfrentando una temporada de adversidad en la que las preocupaciones suelen llenarte la mente de temor. Las preocupaciones no son otra cosa que nuestra respuesta a las presiones que tenemos. El afán y la ansiedad terminan convirtiéndose en lo que llamamos preocupación. Una palabra compuesta por pre, antes de y ocupación. Es decir, que la preocupación es el intento fallido de pretender ocuparme antes de tiempo. Querer resolver algo antes de que llegue el momento de enfrentarlo. Esto ocurre justamente en consecuencia de la necesidad de sentirnos seguros frente a lo que viene y de querer tener el control de lo que va a pasar. Pero, siendo sinceros, hay muchas situaciones que no están en nuestras manos y no dependen de nosotros. Y allí es donde justamente necesitamos la intervención de nuestro Padre Celestial, obrando poderosamente nuestras vidas. Si nos negamos a esa única salida, nos estaremos encerrando en un cuarto oscuro y terminaremos por ahogarnos en nuestros mismos afanes y preocupaciones. El más sabio no es el que cree saberlo todo, sino aquel que reconoce sus limitaciones y comienza a depender completamente de Dios. Esto le lleva no solo a descansar, sino también le permite conocer facetas nuevas y ocultas acerca de quién es Dios y lo que puede llegar a hacer por aquel que confía plenamente en Él. Es por esto, por lo que Dios te dice hoy, no temas, aun cuando no veas, no me limites a actuar bajo tus términos. Yo hice los cielos y la tierra y formé todo cuanto en ella existe. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Vuelve a poner tu mirada en mí. Vuelve a traer a tu corazón mis mandamientos y confía en aquello que yo prometí que haría. No tengas temor de que las cosas no ocurran como tú esperas que sucedan. Recuerda que yo tengo un plan inamovible y perfecto. Pídeme revelación y yo te la daré. Anhela conocer mis planes en oración y yo te los mostraré. Así estarás confiado en todo lo que ocurra, en todo lo que está sucediendo. Te darás cuenta que nada se me ha escapado de control y volverás a disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento que he puesto en tu corazón. Sé que has tenido que atravesar temporadas duras. Lo sé porque he estado contigo en cada una de ellas. Nunca te he dejado y nunca te he abandonado. Solo he estado trabajando en lo más profundo de tu corazón para que la medida de tu fe no te falle. No te alcanzas a imaginar los planes de bien que tengo para ti. Pero necesito que me creas y que aguardes con confianza el momento en el que intervendré con todo mi esplendor. Sé que las cosas aparentemente se ven difíciles y hasta imposibles. Pero esa es mi especialidad. Me gusta brillar en los momentos más oscuros para que todo el mundo pueda reconocer que solo yo pude haberlo hecho. Así que no temas. Esfuérzate y sé muy valiente porque yo estoy contigo. Y si estoy de tu lado, nada te puede hacer daño. Cuando vengan las preocupaciones y te embargue el afán, recuerda que yo no me he alejado. Enfrenta esos dardos de duda y de ansiedad con el escudo de la fe. Recuerda constantemente todas mis promesas y declara con tu boca las verdades de mi palabra. Así, a la mentira solo le quedará un camino y es el de huir. No tendrá más remedio que rendirse porque no puede entrar ni en tu mente ni en tu corazón. Entrégame la chave de tu vida. Permíteme conducir. Siéntate a mi lado y disfruta del camino. Porque yo sí sé a dónde te llevo. Yo sí conozco el plan que tengo para ti y aún con tus faltas y tus tropiezos, nada de eso ha arruinado la senda perfecta que tracé para ti. Levanta tu mirada y camina sostenido por tu fe. Descansa confiado porque menos de lo que te imaginas vas a ver tu milagro hacerse realidad. Oremos. Dios, mi amado Padre Celestial, mi amigo y mi confidente, qué bueno y qué maravilloso es saber que puedo derramar mi corazón delante de tus pies con total sinceridad y sin temor a ser juzgado o señalado. Pues antes de que salgan las palabras de mi boca, tú ya has pesado las intenciones de mi corazón. Por tanto, en vano pretendo impresionarte con mis oraciones estructuradas y religiosamente correctas. Si nada de lo que hay dentro de mí te es oculto. Tú me formaste en el vientre de mi madre, me hiciste con tus manos y diseñaste con sumo cuidado cada senda que trazaste de antemano para alcanzar mi propósito. Por eso, hoy expongo delante de ti esta crisis de fe por la que estoy atravesando. Reconozco, Señor, que con el pasar de los días me es más difícil creer que intervendrás en mis circunstancias. Es tan abrumador sentir que nada sucede, orar y que nada ocurra, cuestionarme si realmente me escuchas o por causa de mis pecados o iniquidades has volteado tu rostro y no vas a actuar a mi favor. A esto le sumo, mi amado Señor, estas voces que llegan a mi mente buscándome hacer sentir culpable y trayendo a mi memoria todas mis faltas y mis pecados. Todas las veces en que te prometí que cambiaría y perdí en el intento. Sabes bien, mi amado Dios, que no quiero dejar nunca de confiar en tus promesas, pues ellas me han sostenido a lo largo de mi vida, pero muchas veces el ruido de la angustia y del problema, el peso de la prueba y la presión de la adversidad hacen que mi vista se pose en lo que vivo y olvide lo que creo. Reconozco que últimamente he vivido más por vista que por fe y eso me ha desalentado porque es completamente opuesto a tu plan para conmigo y de lo que busca de mí. Por eso hoy, mi amado Señor, a través de esta oración, te pido con todas las fuerzas de mi corazón que me permitas ver con mis ojos espirituales tu mano poderosa obrando a mi favor. Que pueda entender que aunque mis ojos físicos no lo vean, tú estás trabajando a tu manera y en el tiempo correcto, darás a conocer tu perfecta obra en mi vida. Sé que mientras atraviese esta temporada difícil, no lo entenderé y no quiero gastar mi tiempo y mis fuerzas tratando de hacerlo. Prefiero enfocarme en ti, en traer a mi mente tus promesas, en pasar tiempo contigo, en hacer mi parte y dejar que tú hagas la tuya. Yo sé que tú no me vas a dejar en vergüenza, mi amado Señor, pero también sé que tus planes están por encima de los míos y aún la misma dificultad la puedes usar para llevarme mucho más lejos de lo que algún día llegué a imaginarme. Hoy me anclo en tu palabra. Sé que pueden pasar el cielo y la tierra, pero tu palabra no pasará. Me dedicaré a creer y a confiar, a caminar como si aquello que necesito ya hubiese sido hecho. Hablaré vida y no muerte. Renuncio a todo sistema de lenguaje negativo y pesimista, a vivir quejándome y lamentándome por lo que sucedió. Hoy pongo mi mirada en ti y en el porvenir que has planeado para mi vida, que estoy seguro es de bien y no de mal, y en él me darás el futuro y la esperanza que necesito. Le ordeno en este día a mi mente y a mis pensamientos que se alineen a la mente de Cristo. Así como el almista habló a su alma, así yo le digo, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. No olvides ninguno de sus beneficios, pues él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida y el que te corona de bondad y compasión. Nuestro Padre es el que colma de bienes tus años para que tu fuerza se renueven como la del águila. Bendícelo en la angustia, bendícelo en la prueba, bendícelo cuando escasee el alimento y cuando falten las fuerzas. Aún así sigue adorándolo alma mía, pues él actuará a tu favor en el tiempo propicio. De algo estoy seguro y es que veremos la salvación del Señor en esta tierra. Por eso levanto hoy mi gratitud delante de ti, mi amado Señor. Te doy gracias por tu obra maestra en la cruz del Calvario y todo lo que sigues haciendo en mi vida. Celebro anticipadamente la victoria que me has dado. Seré un testimonio vivo de las grandes y portentosas obras que haces, aun cuando parece no ocurrir nada. Daré a conocer tu extraña manera de obrar para que muchos que han perdido sus fuerzas vuelvan a descansar en ti. En nombre poderoso de tu Hijo Jesús, creo que has escuchado mi oración y actuarás a tu tiempo. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterados de cuando subimos una nueva reflexión. Hasta una próxima oportunidad.